El fin de semana tocaría, ya está previsto en la ley de impuestos a los combustibles, que son el ITC y el impuesto al CO2, que son los dos impuestos que más graban la venta de combustibles, que se actualizan cada tres meses. El fin de semana correspondería hacer la actualización de ese impuesto respecto a los valores del combustible que está en este momento. ¿Ese impuesto se trasladaría en caso de que se haga efectivo en un 2 a un 3%? Así es, serían subas de entre el 1,5% y el 3% dependiendo del combustible y dependiendo de la actualización que decías el Gobierno Nacional. Históricamente esas actualizaciones se venían postergando por parte del Gobierno Nacional y de esta actualización todavía no tenemos novedades. Sabemos que el fin de semana tocaría actualizar el impuesto, pero todavía no está confirmado ni confirmado tampoco que se vaya a prorrogar la suba de este impuesto. Alfredo, el precio que paga el consumidor final, el precio del combustible, ¿cuánto es el porcentaje que equivale al precio en sí del combustible y cuántos son impuestos? Más o menos la mitad de lo que paga una persona en el surtidor es impuesto y la otra mitad es el valor que va para las petroleras. Cerca del 8% es lo que se queda en las estaciones de servicio para lo que es mantenimiento, gastos de sueldos, operativa, todo lo que es gastos operativos y el resto es todo impuestos. Así que sí, la gran mayoría de lo que se paga en hoy en surtidor es impuesto.